El fariseo de pie Ni tampoco como ese publicano Ayuno dos veces por semana Y pago la décima parte de todas mis entradas En cambio el publicano manteniéndose a distancia No se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios mío ten piedad de mí que soy un pecador Les aseguro que este último volvió a su casa justificado Pero no el primero Porque todo el que se eleva será humillado Y el que se humilla será elevado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio de hoy Tal vez sea uno de los evangelios Que más pueden cuestionar nuestros tiempos Y no solamente al hablar de la comunidad Y de la puerta de la iglesia hacia adentro De cómo nos podemos nosotros parar Frente a las distintas comunidades de las que somos parte Sino también en la vida misma Es decir Va contrapelo de lo que hoy parece que es lo correcto Hoy lo que importa es ser conocido Ser adorado Ser objeto de culto El éxito Que todo salga bien Que nada nos salga mal No mostrar nuestros defectos Sino mostrarnos impolutos, perfectos Tener éxito Que nos tengan en cuenta Afectivamente somos muy blanditos Y necesitamos muchas veces De la aprobación de los demás Y del aplauso Para sentirnos bien Cuando en realidad Nada más lejos De lo que debería ser la vida del cristiano Por supuesto que Estamos llamados a A sentirnos valorados Queridos Y a valorar y a querer a los demás Pero mi vida Como cristiano Como persona Como ser humano No tiene que depender Del aplauso La medalla y el beso Sino que tiene que depender De la mirada Que Dios tiene sobre mí Y que como dice En otra parte de la palabra Dios que ve en los secretos Recompensa Ese es el que a mí me importa Que me mire Que me acepte Que me aplauda Lo demás Es todo pasajero La fama es una cosa Que se va como agua Entre los dedos Pero hoy parece Que todo depende de eso Por eso creo que está bueno Que nos preguntemos Cada uno de nosotros Cómo nos enfrentamos A esta realidad Porque muchas veces Tenemos este gen farisaico Que se activa Y que terminamos diciendo Yo no soy como ellos No solamente dentro De la propia comunidad Como les decía al comienzo Sino la vida Yo no soy como ellos Yo estoy un poquito Más allá de ellos Yo no soy ese pecador Yo no soy esta persona Que hizo esto Entonces eso A veces nos da La falsa autoridad De poder Ser los dueños De la verdad Y de criticar Y de ver Quien está salvado Y quien está sentenciado Cuando a eso Solo le corresponde a Dios Y también Como dice la palabra de Dios En otra parte En la primera carta de Juan Seremos juzgados Desde el amor Entonces Yo creo que acá La actitud Tiene que ser la del publicano Pero no para darnos palo Constantemente De lo mal que hacemos Las cosas Porque también obviamente Que hay cosas buenas En nosotros Y hay otras Que deberíamos cambiar Y que de eso se trata La vida Pero sí pararnos Frente a la actitud De la humildad De decir A ver Mi vida No es Para que se me reconozca Sino para entregarla Y para ser instrumento Para que se reconozca a Dios Entonces la pregunta es A través de mi vida ¿Muestro a Dios O me muestro a mí mismo? ¿Somos capaces De ser maduros En el camino Y de Enseñar Con nuestras actitudes Que Dios está presente Y que es Él Al que le debemos El éxito? O tenemos El síndrome Del hijo único Vamos a pedirle al Señor Que nos regale Esa gracia De poder ser libres Sin la necesidad Del que Nuestra vida Camine en función Del reconocimiento De los demás Que no deja de ser importante Pero no es imprescindible Para seguir adelante Lo que sí tenemos que tener La necesidad Del reconocimiento De Dios Porque es Él El que nos da la gracia Para que a través De nuestra vida Se manifieste su presencia Que así sea Amén 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 Gracias por ver el video.